Y llegamos a oportunidades, atentos porque hay vacantes en varios municipios de Cundinamarca para auxiliares en servicios farmacéuticos. Les contamos de qué se trata y sobre todo cómo se pueden postular. En oportunidades para que auxiliares en servicios farmacéuticos trabajen en diferentes municipios de Cundinamarca, vaya a la página agenciapublicadeempleo.cena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes, luego escoge el departamento Cundinamarca, selecciona el ítem salud y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar, le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser técnico o tecnólogo y tener mínimo seis meses de experiencia laboral en el área. Atentos porque son 57 vacantes con salarios de hasta 1.500.000 pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de municipios como Chía, Soacha, Tabio y La Vega. Recuerde que la convocatoria basta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.